Digo yo Ellos van a venir de Alpha, ¿no? Vale, pues hay que ir a Brago Claro, todo tiene su tríngulis No se ve nada con la maldita tormenta esta Me imagino donde están, pero no se le ve Se oyen los pasos, pero ya está Hay uno allí, al fondo Si no asoma No se entera, este no se entera de nada Voy, Carpi Solicitar orden, dice, pues Chefa Están todos por el fondo Salen todos allí Necesito balas Ay, que a gusto Se fue Pero como me ve ese hombre, tío Sé que no me veía Son muy pocos, tiene el servidor Es que se vacía el server ¿Por qué pasa esto? Sé que vienes Sé que vienes Corre, que no llegas Tía, por balas, tío Que tengo 30 Hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba Al final me mata el de abajo El de arriba era imposible, tío Venga, hombre Que quiero cancelar ya Hostia Joder, lo que tarda la killcam, macho ¿Y este por dónde está, tío? Estamos perdiendo el objetivo, alfa ¿Afuera puede estar fuera del mapa o qué? Hemos tomado el objetivo, bravo Vale, pues alfa, alfa Buena Tengo pasos, ¿eh? La verdad es que mal estoy apuntando en esta partida, tío Pero fatal, ¿eh? Me voy a poner la Thompson, creo Si no me pueden reanimar Si no me pueden reanimar, me pongo la Thompson Buena Está todo bugueado, ¿eh? Ya hemos tomado el objetivo, bravo Justo muere el que me ha matado, tío Pero vale Pero vale, vale Ha salido buena Vale, vale Es buena Que buena Que buena ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena baja esa! Hay gente abajo, ¿eh? No sé si ir a Charlie o dejar que la cojan ellos. No necesito balas. Voy a tirar por balas, tío, aquí abajo. Las tengo más cerca, por lo menos. Otro más. Hay otro, ¿eh? Ya les pido la espalda porque creo que había otro más todavía. Uf, no. Vamos a tener el cadáver. Lo, le estaba marcando la bandera. No sé si me da tiempo a reanimarle. Vale, creo que sí. Ay, sí, se ha salido. Guau, me los mato a todos. ¡Ah, los mato a todos, weis! ¡Lol! ¡Qué racha, tú! ¡Vaya rachada, tú! ¡Mato hasta a los aliados! Ah, cancelo. No hay nadie por aquí. ¡Qué bueno ha sido! No me salí a su oeste y digo, guau, muero. Digo, guau, disparo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Creo que eso... Mejor subir por atrás, ¿eh? Se oye, se oye. Se oye gente ahí arriba, tío. Y hay más gente. Hay más gente, de seguro. ¡No! No somos mucho con el aire, pero bueno, así. ¡Reanimo a esto! Botequín para ti, compañero. ¿Qué haces? Si te tiro botequín y encima me disparas, ¿sabes? Por detrás creo que venía uno, ¿no? Me ha saliado. La gente desaparece, pero están allí, ¿eh? Joder, no le doy. Me quedan nada de balas. Cuidado por balas, güeyes. Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. Soldados. Estamos perdiendo el Charlie, ¿estás seguro de eso? Aquí arriba, soy en disparo. Buena. En verdad, bravo mejor, ¿no? El objetivo de la nuestra ha perdido. Juegales, podemos pillar en... Ah, estamos jugando alfa, vale, vale, vale. Bravo. Marcamos, bravo. Aquí arriba hay gente. Hubo pasos, ¿eh? Yo no sé si aquí habrá gente o son aliados, tío. Activamente, no me equivoco. No me equivoco. Vale, alfa cogiéndola. Pero se están pegando, con lo cual... Podemos volverla a perder. Bien hecho, hemos tomado el objetivo, alfa. ¿Dale? Pues nada, darle. Paliza que les estamos dando. Ya subiré, ahí. No sé de dónde ha sido, tío. No sé de dónde ha sido, tío. Me tiro, me tiro a reanimarles. Oh, se murió el güey. Se murió el güey, no mames. ¿Qué tienes para todos? Hay gente en Charly, ¿eh? Mira, le hay tumbado. Qué visión, ¿eh? La visión del güey. Bravo, bravo. Ojo, pasos. ¿Otro? Creo que está arriba. Hay uno por aquí, ¿eh? Mírale. Madre mía, cómo se escuchan los pasos en Amada, tú. En Amada, es más todavía, ¿eh? En Amada, como se oye el percal, ¿eh? Estamos perdiendo el objetivo, Charly. Estaba escuchando. ¿Cómo? ¿Hay gente atrás, o qué? Arriba. A ver, ha muerto ahí el true oeste, true detective. No sé si me da tiempo para animarle, porque estoy yendo pasos por todos lados aquí arriba. ¿Vale? Fallé, fallé, fallé. Fallé la micro ráfagas. Lol, 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 lol. Lol, cómo nos estamos poniendo, ¿eh? Cancelamos. A dos tiques. Un tiquet. Botiquín para todos. En el momento que regenere otro. Botiquín. Ah, ese ya lo lleva. Desde arriba, tío. Tengo que acabar sin que me reanimen. Un tiquet. Hemos tomado el objetivo. Un tiquet y palecilla. Palecilla para los bueyes. Está viniendo, está viniendo Carpina. Se termina. Vale, 34-4. Con la sumina, Amada. No está mal. Si se patrulla, ¿cómo estamos? Puede que seamos la mejor, ¿eh? Efectivamente, la mejor patrulla. Estaba clarín.